Enseñar a los alumnos a aprender, enseñarles esas estrategias, enseñarles hábitos también, esto para mí creo que sí que sería uno de esos aprendizajes meta por encima del currículum académico a los que de verdad valdría mucho la pena dedicarle un cierto tiempo explícito o incluso integrarlo dentro de los currículums de las materias para ayudar a los alumnos a saber que hay maneras y maneras de estudiar y de aprender y que unas les van a hacer más efectivos, más exitosos en sus objetivos escolares y académicos que otras. Lo que debemos cambiar, yo les diría al gobierno de este país o de cualquier otro porque conozco los currículums de muchísimos países, los currículums son demasiado amplios. El problema del currículum es su amplitud y debemos reducir esa amplitud para incrementar la profundidad. La profundidad significa poder dedicarle el tiempo suficiente a ideas, a conceptos, a procedimientos, los que lógicamente ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo, elegir cuáles son, pero la profundidad es poderles dedicar más tiempo para poder aprenderlos con comprensión, para poder integrarlos en nuestras ideas previas, para poder hacer un cambio conceptual. La evaluación es clave porque cambias la evaluación y cambias todo. La manera que tengas de evaluar, los objetivos, los criterios de evaluación van a determinar cómo vas a enseñar, porque al fin y al cabo, cómo los niños van a aprender. Y ahí sí que hay también esa concepción de la evaluación como un filtro, como un etiquetaje, cuando en realidad la evaluación debería servir para aprender más, para saber en qué punto del aprendizaje está uno y darse cuenta si necesita más para conseguir el objetivo o ya es suficiente y puede proceder con otro tema. Y ahí ya es una cuestión no solo administrativa, es una cuestión cultural muy importante. Aprendizaje cooperativo no significa hagamos algo juntos, no. Significa nos vamos a ayudar a aprender los unos a los otros. Tenemos unos objetivos de aprendizaje y tenemos que alcanzarlos todos. Y ahí la idea es que el profesor no es el único que puede echar una mano a los niños, sino que sus compañeros, en función de que uno quizá se le da mejor, lo ha aprendido antes, ya lo sabía, puede apoyar a los demás. Y cuando los alumnos avanzados apoyan a los demás, aprenden más, consiguen conocimientos más profundos, más duraderos, más flexibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!